Bueno un saludo para todos mis amigos de Android HD Se estoy saludando en este video Bueno en este nuevo video Me voy a traer lo que es una nueva ROM Bueno de hecho los dos últimos videos me han dicho Así en los suscriptores En los comentarios que que ROM he estado usando Y eso pues esta es Sino que le he cambiado el fondo de pantalla Pero esta es Bueno este ROM se llama Android TouchWiz 4 Versión 4 Versión final Esta ROM esta basada en Android 2.3.6 Y esta desarrollada por unos amigos Los amigos míos que se llama Android Ace No se si los conocen de Y que esta conformado por Poncho Vielt V3 Y el otro usuario No me acuerdo muy bien Que Vielt es un desarrollador de HTC Mania Bueno entonces vamos a empezar a analizar Esta ROM Bueno esta ROM ha tenido una serie de cambios Que se ha seleccionado el problema De la booting emision que no se veía El cambio de estilo Antes era un poco más de Jelly Bean Ahora por ejemplo han cambiado Y solo han dejado lo que es la barra de notificaciones Ha cambiado también lo que es el icono de la batería Y la señal Le han puesto un kernel de batería Que se extiende Y de batería me duró La llevo ya como 4 días Y el primer día me duró hasta 19 horas Con un uso de música Whatsapp Y ahora les enseñaré las horas que tengo aquí Ahí es donde hay un scroll para que vaya más fluido La calidad de fotos y video mejorada El cambio de estilo de la barra Y bueno ya Vamos a ver que tiene más Por ejemplo lo que es el tema Los colores Bueno aquí está como un tipo Si nos llamamos 9 Si por ejemplo nos vamos Aquí vamos a la saca de teléfono Vemos que es así tipo naranja Con blanco Aquí vemos 2.3.6 Y aquí vemos el número de compilación Android 6 Bueno de memoria interna Si no recuerdo más son 160 MB Lo que te deja Creo No estoy muy bien Pero O 120 Bueno en fin Pero te deja muy buena memoria Bueno Mira aquí tengo 13 Llevo 13 horas Con el teléfono encendido Y 42 minutos Y todavía me queda Para un buen rato Entonces la verdad Se la recomiendo Está muy 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 buena Esta ROM Me gusta Para los que les gusta El TouchWish El teclado Por ejemplo Vamos a probar el teclado Aquí El teclado está muy bueno Sin ningún problema La cámara todo funciona muy bien El HQ Del video En fin Bueno vamos a la cajón de aplicaciones Entonces vamos a ver Las aplicaciones que tiene un poco Estas que tienen aquí La X Son las que yo le he añadido Las demás son las que venían Tenemos el reloj básico De calentar Las notas La música La cámara Que funciona perfectamente Y quería mostrarles Lo que es la galería Normalmente En las ROMs Basadas en El Stock ROM Le das a la galería Y carga lenta Entonces quiero que veamos La velocidad con la que cargas Estas imágenes La ven Vamos aquí por ejemplo Esta carpeta La verdad es que me ha impresionado Está muy 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 buena Los archivos Tiene el Play Store Japo de por sí Tiene El mensaje de tareas Con su Español Perfectamente todo Bueno y aquí ya tenemos El Club Warmore El Superusuario El Twix Y Y esto creo que La Simtalking No sé si es que esto Lo que me han dicho algunos Que alguna ROM no traen Que lo utilizan No sé muy bien Pero bueno Se le recomiendo esta ROM Muy buena Aquí en la descripción del video Les dejaré el link de descarga Les dejaré también El link del Facebook De aquí De los desarrolladores Para que estén al tanto De todas las noticias También de mi Facebook Pueden seguir Y pues Agradeciendo Y les invito a que la prueben Esta ROM Está muy buena La verdad No está nada mal Funciona el GPS Los datos también funcionan Aclaro que los datos funcionan Y bueno Soy Android HD Y nos vemos en un próximo video